Que solo me siento ingrata Me desperté una mañana Y te busqué por todas partes La casa estaba vacía No me dejaste ni un mueble en la cocina Te llevaste todo lo que encontraste Y también te llevaste mi ropa Para hacerla corta y sencilla te tengo que decir Me dejaste en pelotas Pero sé que volverás Buscando esa noche ardiente Y el día que tú regreses Te voy a partir los dientes Pero sé que volverás De eso estoy segura Y cuando se vea entrar Te voy a romper el culo Sí Cuando no encontré la plata, que fea sensación Fue como una patada en los huevos Pero sé que volverás, buscando esas noches ardientes Y el día que tú regreses, te voy a partir los dientes Pero sé que volverás, de eso estoy seguro Y cuando te vea entrar, te voy a romper el cup ¡Sí, sí!